Mira, hay uno amarillito, como se llama, al pie hay uno azul. En el mandarino de acá, aquí, encima. Vete por el centro del palo. Sí, mira, ahí se pegó el brinquito, vea. Ah, es que usted está mirando acá, no es allí. Yo no conozco sino solo las de esas que hacen tanta bulla que son las guacharacas. Los caracos, aves de rapeña. Los azulejos, los cardenales, las abuelitas. Las abuelitas, los azulejos, loritos, pirsas. El oro real, la catarnica, el perico manglero, chulo. Cardenal. Lo que se llama la caravana, la caica esa, que es bullosa, que ve la gente y ya se bulla, como avisando que hay alguien. Paquianes. El aburrido, porque mantiene a ramas quietos y uno dice, ese paro está aburrido, no tiene que estar esperando que pase la presa para botarse al gobierno. Y qué madre. ¿Tú qué harías, Alison, si fueras un pájaro? Uy, mantendría todo el día volando porque yo siempre que sueño que vuelo no me gusta despertarme. Porque, uy, ser un pajarito sería tan lindo. Estamos recogiendo los pasos de un investigador, bueno, un grupo de investigadores, en la cabeza de Frank Chapman, que vinieron hace 100 años al país, a mostrar aves y estudiarlas en 74 puntos. Y estamos yendo a cinco de esos puntos, son ecosistemas diferentes, a reconocer que ha cambiado en este tiempo, no solo con las aves, sino también con el paisaje, con la historia general y con la gente. Hay dos garzas rayadas. Antes, las expediciones eran solo que los biólogos y las biólogas, bueno, biólogos sobre todo, iban a campo y muestriaban y cogían un montón de animales y ya se volvían. Lo que nosotros le apostamos un poco desde la ciencia criolla es dejar ese conocimiento en las comunidades. ¿Ahí? Hasta ahora sí. ¡Ah! Vea cómo se sacan los piojos. ¡Ah! Ahora sí le ve hasta los piojos. ¡Claro! Esto es la parejita, mío. Sí. Y entran por debajo del nido y lo hacen casi siempre donde hay hartos matas con chuzos para proteger la camadita. Pero no es solo como llegar y conocer qué es lo que ellos saben que nosotros no, sino también es aprender caminando y aprender pajareando con ellos y aprendiendo. Hacemos unos talleres en donde ponen unas imágenes y cuentan un montón de historias que de otra forma no sabríamos y que es un conocimiento igual de válido e igual de importante que el científico. Exacto, los que pasan en Semana Santa. Los tacos. Incluyendo. Ajá. Está el chilaco, la garza común, el pato carmobal, el toche. El pescador. ¿Qué otro? Entonces es un diálogo constante. Nosotros vamos aprendiendo de ellos y vamos aprendiendo de qué es lo que ven y qué es lo que escuchan y dónde es que lo escuchan. Esa tortolita normal, abuelitas que llaman. Y ese es el canto. Mi nombre es Nelsi Niño, yo soy investigadora del Instituto Humboldt y soy la coordinadora social de las expediciones Viva, Las Cantos y Colores. En los talleres lo que hacemos es que hacemos una traducción de la información que tenemos a algo que sea elegible para ellos. Entonces no podemos llegarles con clases de taxonomía de aves, sino que lo hacemos más didáctico, como qué pájaros ven, qué pájaros escuchan, qué creen que comen por la forma de pico, qué creen, qué estratos del bosque están, por la forma de las alas, de las patas, y saben un montón, es saber preguntar y saber contar estas historias. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos en los libros. Ya ustedes saben cómo es la ufonia del Magdalena. Y él abre pico y se los come. Bien rápido para poder meter el pico en el centro de la ufonia. Entonces hacemos un trabajo muy chévere con los niños, y es que ellos sean expedicionarios como nosotros, y es unos curiosos por la naturaleza, básicamente. Rec heartbeat. ¿Aquí? ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Ah sí? A preparo la foto para qué? Necesito clínico problemático. Clá boss de la ciudad des 아ca valente puede perder perfectamente su 스� infiltrato sentencia. Sono tiros de blogging para todo el woof. Const Weird. defensa una pamela profunda haceいく video Sec Toni Online Entonces, es aprender jugando y aprender en la práctica. ¡Empania! Vemos lo que ellas ven más o menos y escuchamos. Mi nombre es Alison Sofía Benítez Marulanda. Estamos en el Coliseo. Estamos en una reunión sobre las diferentes aves. El crítico es ese, el cantando. Aprendí muchas cosas y resolví varias dudas. Y también hicimos un mapa súper interesante en el que poníamos las aves que veíamos a diario. Hicieron preguntas. Bueno, yo hice preguntas. El canario es el que más veo. Lo veo en el centro, lo veo en el puerto. Estamos atrapando moscas. Tiene que ser muy rápido, ¿no? Sí, si lo viste, que siempre volvió al mismo punto en la cerra, rapidísimo. Muchos tienen esa estrategia, entonces a muchos les dicen atrapa moscas. Mira, hay dos por denoras. Una piranga. Aprendí muchas cosas. Por ejemplo, que las aves son una especie de vida muy linda. Que hay una variedad muy grande y que es una biodiversidad, así como los humanos. Yo pensaría que ese es el mensaje. Que todos somos lindos, interesantes, de una manera distinta. Pues a mí como bióloga, lo que más me nutre siempre es que lo que yo sepa le sirva a alguien. No importa todo ese conocimiento teórico que uno tiene, sino poder contarle un poquito a la gente lo que uno sabe y que ellos lo entiendan desde sus palabras. Y desde sus imágenes, y desde sus sonidos, y desde sus múltiples formas. Entonces yo creo que la apuesta más grande de este tipo de proyectos es poder vincular todo el componente científico, que es muy importante, con otros componentes como el ciudadano de a pie, que son igualmente importantes. Si uno no punta a la comunidad con la ciencia y con la investigación que se está haciendo, pues se pierde mucho el esfuerzo, yo creo, de todo lo que se hace. No solo mirarlo de una parte científica, sino también que las comunidades mismas se apropien de esa ciencia y lo sigan haciendo en su día a día. ¿Cierto? Sí. Porque pues nosotros somos los que vivimos el diario, ¿no? Somos los que estamos acá y si no nos apropiamos de eso, de lo que vivimos todos los días, si no le damos esa importancia que de verdad tienen, pues ya somos nosotros los que tenemos que apropiarnos de esto, de que hay que cuidar y hay que conservar. Porque ellos mismos son los que a largo plazo van a hacer la conservación y van a entender, ok, esta ave es especial y es endémica o esta zona no se debería talar o... Todo eso le digo, no, explicarle tanto a otras personas o a los hijos de los hijos de uno, a los nietos. Eso no hay que cuidarlo porque eso hace parte de la naturaleza, no hay que hacerle daño, no hay que perjudicarlo. ¿Cuáles creen que...? Desde el punto de vista de mamá, que me gustaría que mis hijos también pudieran ver lo que yo pude ver, o sea, dejar algo para ellos, para la generación que viene. Esa es la idea de un proyecto como este también, ¿no? Sí, como que quede algo que cambie a lo que está, ¿no? Que no quede igual, que ya, bueno, ya llegaron, se fueron y... Y solo vinieron a ver, solo los pajaritos. Como pasaba antes en esas expediciones, que venían, sacaban sus cosas y la gente aquí no tenía ni idea, esa gente había venido aquí a hacer qué. Entonces, la invitación sería como a que los científicos se den el espacio, en sus salidas de campo, en sus investigaciones, a escuchar un poquito qué es lo que tiene para contar el otro y no solo lo que uno tiene para decir. No, uno los conoce, pero no le sabe el nombre. Pero imagínense, al revés, allá en Bogotá no se sabe los nombres, pero no los conoce. También, ¿no? Entonces es al revés. Sí, solo los ve por una foto, o en un libro, pero no los conoce. Uno los conoce, los escucha cantar, pero no sabe el nombre. Esa es una... se ve como entrelazar, ¿no? La información que... El nombre común, pero... Ah, bueno, es una cosa que les quería comentar. Hay pedidos que no tienen un nombre común tan claro. Porque, por ejemplo, en los libros, por ejemplo, el libro más gordo que está por ahí, que parece, está el libro. Ese tiene unos nombres en español, pero con traducción del nombre en inglés. Entonces, por ejemplo, a este creo que le dicen hormiguero, beso y blanco. He visto azulejos, carpinteros, toros. ¡Listo! 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 Gracias.